Ya estamos filmando Que es lo que tiene acá escondido A ver, saque esto por favor Y bueno, te lo saco yo Te estoy sacando, te estoy sacando ¿Este es tu celular? ¿Ese es su celular, señorita? Acá tiene su celular ¿Vos no lo has robado el celular? No, yo lo he robado, me lo he pasado Ah, te lo han pasado el celular Sí, me lo he pasado, yo lo he robado Mira vos Bueno, a mí me lo han pasado, me tenés acá ¿Qué? ¿Vos me lo has sacado del bolsillo? Bueno, vos tiene que quedar a secuestro Diana, Diana Escuchame, que es ver la señorita La víctima para que vayan a la comisaría ¿Qué hace? Tranquila No me importa No me interesa 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 A mí me lo ha pasado Señora, calmé, sé, no grite No me interesa Peor que ustedes no creo que soy A mí me la están filmando Que me filmen Peor que ustedes no sé las cosas que pasan en el EFE Ay, Dios, vergüenza ¿Qué? ¿Y así te vas a dar de víctima que vos no haces nada? Yo te he dicho que no hago nada A mí me lo ha pasado Callate ¿Sabes? Callate Te estoy dando la orden que te calles Son una delincuentes ¿Pueden tener la esposa? Sí, guarda la esposa La esposa No hay leche No hay leche Gracias.